mis hermanos y amigos que gusto saludarles en esta oportunidad aquí estoy ya llegando a la radio quiero hacer un vídeo corto y enseñarles también el carrito mi pichirilo también que se vino conmigo aquí andamos para la gloria y la honra del señor a este es el lugar aquí donde está la radio y de aquí de barberena santa rosa quiero mostrarle mis hermanos y amigos que ya estamos aquí ubicados por la gracia de dios estamos ya trabajando en lo que la radio es un programa bastante interesante y es una radio que tiene bastante alcance es fm y bueno este llegamos hasta el salvador honduras y cubrimos todo lo que es el oriente west oriente y sur también de guatemala todo lo que la costa sur el altiplano y ahí cubrimos gracias al señor así de que por favor le ruego a todos ustedes sus oraciones siempre por el pastor hugo marroquín ya que hoy este día me toca estar en la radio gracias al señor vamos a traer un tema muy importante muy necesario en estos días actualizado obviamente a lo que está pasando en todo el mundo es algo terrible lo que está sucediendo pero la iglesia del señor siempre está a la expectativa haciendo la obra del señor cuídense mucho mis hermanos que dios les bendiga y gracias por seguirme en las redes sociales como pastor hugo marroquín y gracias también por los que son tocados a bendecirnos con sus ofrendas especiales muchas bendiciones que dios les bendiga